Hace tiempo que ya no te veo Pienso en los momentos y de que tienes novio pero él no los veo Puesto pa' ti todos tus deseos Te gustan los malos, desde aquí te leo Te mientes que no te sientes bien Pero qué haría si te digo que todavía no te creo Porque yo soy el que eriza tú a tu piel Cuando tú terminas con él tienes que acudir a tus dedos Y me consumen las ganas y el deseo De poder tenerte encima mío y hacerte lo que yo quiero Ya te trae el creepy y el yesquero Quítate la ropa y si quieres lo prendes primero Me matan las ganas y el deseo De poder tenerte encima mío y hacerte lo que yo quiero Ya te trae el creepy y el yesquero Quítate la ropa y si quieres lo prendes primero Ya me contaron que te vieron Discutiendo con ese cabrón, ya ponlo un perro Porque mejor no te vas conmigo No te gustan poporotes, te gustan solo groseros Pero tus amigas dicen que no te convengo Porque él es de Letty y yo del 23 de Enero Me molesta porque las que te lo dicen Son esas mismas que quieren que le parte el agujero Pero yo mami solo quiero contigo Las demás son solo de relleno Aunque no seas tu mejor amigo Le decimos a ese tonto que lo soy y así le llego A estar cada vez más cerca de tu ombligo Cuando estés allí contigo Si lo niegas yo lo niego Recuerda que tenemos que actuar en sigilo Pa' que no sospeche nadie Y así el pez muerde el anzuelo Quiero que esto sea un juego Y si preguntan dile que somos tres Que todo eso es mío Porque te he perdido y aquí te encontré Hace tiempo que ya no te veo Pienso en los momentos y de que tienes novio Pero él no los veo Puesto pa' ti todos tus deseos Te gustan los malos Desde aquí te leo Desmientes que no te sientes bien Pero que harías si te digo que todavía no te creo Porque yo soy el que eriza toda tu piel Cuando tú terminas con él tienes que acudir a tus deos Y me consumen las ganas y el deseo De poder tenerte encima mío Y hacerte lo que yo quiero Ya te trae el creepy y el yesquero Quítate la ropa Y si quieres lo prendes primero Me matan las ganas y el deseo De poder tenerte encima mío Y hacerte lo que yo quiero Ya te trae el creepy y el yesquero Quítate la ropa Y si quieres lo prendes primero Yeah Dile a tu novio que es un poporote Dile a tu novio que es un poporote Música 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 Música